A ver que hago, que hago, que hago, eh, el tío Hola chicos y chicos aquí estamos con un nuevo video para el canal esta vez de Trollface Quest 2 Si ustedes quieren ver la segunda parte aquí en la descripción del video se la dejare Bueno comencemos con el gamer de hoy, Star A ver Juguemos, a ver, aquí creo que estoy en una tienda de animales donde puedo comprar A ver que compraré, no puedo abrir, no puedo abrir, no puedo abrir, no puedo abrir, no Eh, lo vi, que vay gané Mmm, hay un sitio porno De hecho, un, como se dice, bueno ustedes me entenderán, voy a ver si puedo pasar, yo todavía el maldito me patea Eh, y que pasa con nosotros, también, nuestro formato es Obama, ah, pues claro, si iba a pasar el presidente para un cojo o no Ay, esta, esta, alguna vez fue así Y me quedé así Odio el flash en las cámaras, me deja ciego A ver, todavía el maldito se ríe, a ver A ver Nada, a ver No hay nada Eh, cerré los humos, y ahora si tomo Carajo, y te gané, troll La luna durmiendo, voy a ver que pan Jeje, la luna derretó Creo que aquí es de bañarme Mmm, yo siempre me baño con agua fría Miércoles Holy shit, ahora si me dice, dice esa colega ahí, a ver Y este de aquí, a ver, lo puedo bañar A ver, no hay nada escondido, nada Eh, aquí Bien Bien, lo bañé Jeje Lo compré y ahorita lo estoy bañando Lo mismo Me soltó el desgraciado, maldito A ver A ver, ahí está mi llave Carajo Y aquí creo que debo pasar con todo, esto es este de metal Eh, a ver A ver ¿Qué? ¿En serio? ¿Y aquí cómo a la vez? ¿La rana? ¿La luna? ¿La luna? ¿Algo falta? ¿La luna? ¿La luna? ¿Sí? ¿A ver? ¿Se movió? ¿Qué guay? ¿Pero? ¿Pero? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué guay? ¿Qué guay? ¿Qué guay? Qué guay? Slow cuta Así está mi perro, cuando uno le debe comer a su bora A ver ya 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 no voy a estar dicho cocinar y el cole metro ya ven y me morí a ver entonces debe haber escondido aquí a ver tío gordo donde me escondiste aquí a ver vamos a buscar tus mangas nada pájaro vomita tu cara dime algo esconde de tu cara lo sabía ahora si págame y aquí queda solamente el agua que lo desconecto tengo aquí qué chingada y aquí en el automato bajemos la palanca a ver que sale que sale la ave el manual bajemos esta ensaña p*** a ver vamos a ver entonces manual vamos a ver creo que puedo ah si si he podido y gané cuatro monedas de troll 6 carajo esto es una competencia de vida y yo morí ya morí carajo ya morí a ver no hay ninguna de estas copas esta de aquí lo mateo en más a ver y aquí a ver aquí que hago no me quiere dar la llave para abrir el cofre de tesoro si es que voy a tirar una granada nada la bomba ni ocho cuartos el pollo el disparo el p*** pollo nada oye entonces la espada ni la p*** espada la puedo coger pero a ver dónde puede estar vamos primariamente a ver si no tiene escondido nada a ver el tío entonces como las hago aquí a ver a ver le pido la llave bien tengo la llave y ahora puedo abrir el cofre del tesoro a ver que hay que hay espero que haya plata me trolearon bueno chicos y chicas si les gustó el video por favor denle like al video y compártanlo con sus amigos en sus redes sociales subimos bueno hoy el próximo video que vamos a subir será el día domingo espero que nos visiten nuestro canal el día domingo muchas gracias por vernos chao chau 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 no estamos lidiando con poli yo estaba en el video en el video justamente en el dia que se ve youtube y doy